Vamos a recibir a la senadora, a la honorable senadora Marily Santana, presidenta de la Comisión de Asuntos de Familia y Equidad de Género del Senado de la República, con las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Desde hace varios años, el Senado de la República realiza esta actividad a través de la vicepresidenta, la licenciada Cristina Lizardo Mésquita, concientizando y conmemorando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Los países del mundo se preocupan por la concientización sobre el tema. El Día Mundial contra el Cáncer de Mama busca informar y enfatizar a las mujeres regularmente y también a los hombres, ya que existe cáncer de mama en los hombres, aunque en un mínimo porcentaje. Pero sí existe. Esto no tiene color, raza, ideología política ni religión. Nos afecta a todos y a todas por igual. Por esto, es importante enfatizar en esta ocasión el lema Anímate a Cuidarte. ¿Por qué? Porque esta terrible enfermedad tiene estadísticas alarmantes, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Cada minuto una mujer muere en el mundo por cáncer de mama. Tenemos el compromiso de concientizar a toda la población que la lucha contra el cáncer de mama es fundamental. Por esto es tan importante hacer su autoexamen y realizarse su mamografía cuando así lo indique su médico. Este es un mal que no solo afecta a las personas que lo padecen, sino también a sus familiares. Con este tipo de actividad, coordinado por la primera dama de la República y la vicepresidenta del Senado de la República, la licenciada Cristina Luzardo, lograremos reducir las estadísticas a lo más mínimo. Les felicitamos por esta tan importante iniciativa y les deseamos a todos muchas bendiciones. Muchas gracias.